Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria, continuaremos con un nuevo capítulo del curso de OCS Inventory y en esta ocasión vamos a realizar el inventario a dispositivos Android con el fin de poder inventariarlos y obtener información de los smartphones que tienen los colaboradores de nuestra empresa. Para ello cabe resaltar que solamente necesitamos un dispositivo con mínimo un sistema operativo Android 4.01 que es la gran mayoría de dispositivos hoy en día ya tienen Android mucho más recientes, entonces no va a haber mayores complicaciones en la instalación de nuestro smartphone. Bueno, procederemos. Procederemos a realizar la búsqueda de nuestro OCS o de nuestro aplicativo en la tienda, en iStore de Google. Luego, como vemos, ahí se encuentra en el listado, procederemos a realizar la instalación. Luego que realizamos la instalación, abrimos el agente para proceder a su correspondiente configuración, configuración de servidor, etc. El tag, vamos a generar un tag genérico, en donde pues vamos a colocarle un celular o cell phone, no, celular Colombia, para poderlo identificar en nuestro equipo, en nuestro sistema de inventario. Habilitamos el modo de bug, bueno, el modo automático también, que solamente nos inventaré a través de la Wi-Fi, pues por temas de consumo de recursos o de datos, a menos de que la empresa pague los datos y pues esté estipulado esto también que se puede hacer allí. Y colocamos la dirección IP de nuestro servidor. Cabe resaltar y se recomienda que los dispositivos móviles, como mantienen externos a la compañía, el OCS se instale en un servidor público. Obviamente teniendo todos los temas de seguridad informática, certificado SSL, etc. Ok, lo debemos de tener en cuenta. Luego que hemos terminado de realizar la configuración de nuestro OCS Inventory, o nuestro agente, nuestro smartphone, procederemos ya a enviar la información a nuestro servidor. Como se dan cuenta, ya en ese preciso momento, nuestro equipo ya ha enviado la información del inventario a nuestro servidor. Vamos a ver que acá tenemos el tag que le colocamos, la fecha, el ID, por así decirlo, el nombre, el nombre del usuario que lo envió, el sistema operativo, memoria RAM, etc. Si ingresamos, vamos a obtener toda la información como si fuese un computador convencional. Esto es con el agente de Android. Recordemos que debemos de tener en cuenta que el agente debe tener permisos para poder enviar la información a nuestro servidor. Permisos sobre el dispositivo. Algunos dispositivos como los Huawei, como los Samsung, bloquea algunas aplicaciones para que no hacen al almacenamiento. Debemos los permisos al agente para que pueda acceder a información del teléfono y a la información de almacenamiento convencionalmente. Bueno, no es más. Espero que este video les haya sido de utilidad. Recuerden que mi nombre es Frank Arbeiza en Abreflores. Nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerden que la manera que nos apoyan a seguir realizando nuestros videos es dándole me gusta, comentando los videos, siguiendo las redes sociales y agradeciéndonos. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.